Hola, ¿cómo están? Que yo les bendiga. Un gusto enorme poderles saludar. Hoy les quiero contar una pequeña historia muy linda. Es la historia de un rey. Quería brindar a su hija el momento de casarse con alguien del reino. Pero bueno, mandó a llamar a todos los solteros del reino y les dijo, mi hija se desea ya casar y bueno, yo deseo también darle el proceso de su boda y para ello necesitamos al pretendiente, al nuevo príncipe. Para ello les estaré entregando una semilla y una maceta. Ustedes colocarán la semilla dentro de la maceta y dentro de seis meses ustedes vendrán con su maceta y con la planta que salga de allí y la planta más hermosa será la que se lleve, pues nada más y nada menos, la mano de mi hija. El hombre que traiga la planta más hermosa será el nuevo príncipe y el heredero, claro, de todos mis tesoros. Y así fue, el rey repartió una semilla y una maceta a todos los hombres solteros del reino. El tiempo pasó y todos pues lucían una hermosa maceta con una bella planta menos un hombre, el cual estaba muy triste porque su maceta y su semilla no había germinado. Estaba muy triste y deprimido. No sabía qué hacer. Iba a ser la burla de todos. Llegó el día esperado y todos iban con su maceta y una hermosa planta con flores. Él no quería ir, pero su señora madre le dijo, hijo, ve, porque no has hecho mal alguno. Esa semilla te dio el rey. Esa semilla lleva. Y el chico estaba muy triste y le dijo, no, madre, me siento triste. No brotó ninguna planta. No hay flor, no hay nada. Y la madre nuevamente le dijo, ve, hijo, sé valiente, ve. Y el hijo pues tomó su maceta sin ninguna planta y se le erigió al castillo. Era la burla de todos, por supuesto. Cuando llegó, el rey llamó a uno por uno y cuando encontró a aquel hombre que tenía solamente su maceta, dijo, este es el nuevo príncipe. Este hombre se casará con mi hija y tendrá todos mis tesoros. Todos asustados dijeron, pero ¿por qué rey? Si ese hombre no ha logrado nada. No tiene planta alguna. Su semilla no germinó. Y el rey respondió, ¿sí? A todos. Yo les di una semilla que no podía germinar. Una semilla infértil. Y ustedes han sido mentirosos porque han colocado otra semilla. Mientras que este hombre, este hombre ha hecho lo que tenía que ser. Un hombre verdadero, sincero y hablar con la verdad. No me mintió. La enseñanza de esta historia. Nuestro rey, sí, Jehová, él conoce nuestro corazón. No hay necesidad que le mintamos. Esta noche, mañana o cuando te nazca, derrama tu corazón y dile lo que sientes, tu tristeza, tus miedos, tus temores. Y él te va a perdonar, te va a levantar. No le mientas al rey porque él conoce la verdad. Así que hoy te invito también a que hables con la verdad por muy duro que sea. Pero recuerda, decir la verdad no significa lastimar. Hay que saberla decir. Recuerda también algo muy importante. Jesús te ama. Y todo aquel que sigue a Jesús siempre está en victoria. Bendiciones amigos. Su amigo Leandro Rivas, el profe. Gracias. Gracias.